Hoy vamos a la cascada del Hervidero por una ruta que hemos trazado en el mapa y ahora la vamos siguiendo con el GPS y de momento va muy bien esto es un acueducto del canal nos acercamos a la cascada del Hervidero el cañón va por aquí arriba y esto va siguiendo al río voy conduciendo con una mano y me la puedo pegar en cualquier momento y ya hemos llegado y hoy hacemos los escalones al revés, bajando estos escalones están esjuntidos en la piedra piedra natural Si te caes, pues nada te caes arriba no hay problema has visto que raro las piedras blancas están blanqueadas ¡Suscríbete! ...y llegamos a la cascada del hervidero, 28 kilómetros desde Sanse, igual que de Sanse al lago, 27 kilómetros al lago, al lago de la Casa de Campo. Y ahora aquí nos comeremos la fronquita de la cascada. Así que ya sabéis, os voy a mandar el track a los del MTB Rivas y venís a la cascada. ¡Precioso, chico! ¡Precioso! Hola. Estoy viendo las cascadas del hervidero. ¿Os acordáis el otro día que dejamos una cosa por ver? Pues era esto. ¡Mirad qué bonito! ¡Qué espectacular! Y ahí están las escaleras por donde hay que subir. O bajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!